Estamos aquí en la oficina de Fortaleza, esta es la parte de nada, la oficina es muy grande y vamos a preparar un report que es este lugar. Acá hay muchos lugares, lo estáis viendo. Acá hay de todo. Estoy reuniendo, un lugar, y acá era la oficina de mi mamá, pero no sé qué pasó acá así que creo que se ha cambiado de oficina. Mi mamá es así, aunque no sé bien dónde quedan las oficinas de mi mamá. Está en muchos lugares. Acá hay como un cajero, así lo se puede ver. Calle todo. Me preguntan si aquí en este trabajo de Fortaleza es el lugar donde se planea hacer departamento y eso, el edificio, que podría ser mi futura casa más adelante, para el año 2029. Acá hay una terraza. Estamos en Fortaleza, el edificio este. Bueno, la verdad es que este es el edificio de un shopping. Este era un shopping de Mariscal. Esta es la parte nueva del shopping. Mira, el auto de Nidia. Esa es la que se dirige al limpio, que es el auto de Nidia. Acá hay muchos lugares, no sé por qué. Suelen venir muchos vehículos y eso. Bueno, déjame decirles que todos saben que Yamila.es se trata solo una alumna de un colegio llamado Sandica. Pero déjame decirte que también puede aparecer en la oficina. En la oficina de Fortaleza también puede aparecer Yamila.es. No importa si es una alumna de un colegio, igual puede aparecer en la escuela, colegio, universidad y oficina. Solamente en esos lugares puede aparecer Yamila.es. Así que si un día estás trabajando de madrugada acá en Fortaleza, ten mucho cuidado porque puede aparecer Yamila.es. Y da más miedo cuando es de noche acá en Fortaleza. Porque está la hora donde vas a aparecer Yamila.es acá en Fortaleza. Y el edificio de shopping de Mariscal. Y acá hay muchos lugares. Acá hay destinos por acá. Podemos irnos de Fortaleza a la casa Lambert que está acá. Acá van a ver. O también por el marismo de Fortaleza a la casa de Tianzele. Que queda en el barrio Sajonia, más o menos acá. Bueno, la verdad es que Sajonia en realidad es esta porquería de acá. Pero muchos dicen que aparte de Tatakonbu y esta cosa acá es Sajonia. Muchos dicen que estas dos partes son Sajonia. Yo veo que estos dos barrios son para también Sajonia. Son para también Sajonia. Son para también Sajonia. Vamos a ver el barrio de Tatakonbu. Hay muchos lugares. Vamos a ir por otro pasillo. Este pasillo ya conocemos. Acá hay baños. Este es baño de hombre. Y es por el interior del baño. Y el baño de mujeres es esta de acá. Mira, acá hay salida. Por acá dicen que está prohibido salir. Ahora lo dice. Prohibido salir gracias. Está prohibido totalmente salir de acá. Pero hay muchos lugares aquí. Ahora vamos a mostrar la parte de afuera de la oficina. Acá es el pasillo. Primero vamos a dar gas allá y luego después recién nos vamos a salir afuera. Acá hay otro baño. Y esta es la cocina. Esta no es una casa. Esta es una oficina. Pero hay... Pero hay cocina. Ya que a veces los trabajadores quieren comer algo. Así que en caso de que haya algo, cuando hayan que comer algo, esta es la cocina. Y acá hay premios. Acá me pueden tener comida. O también bebida. Ahí se toma agua. Y acá termina la oficina. Bueno, ahora vamos a darle la parte de afuera de todos los pasillos. Acá hay otros baños. Y este es el pasillo. Es que ahí tenemos otra puerta dentro. Y ahí está la oficina de Don Gómez. Esa no me encontré corresponde a Fortaleza. Que está en la oficina del señor Gómez. O Don Gómez, como se le diga. Y acá hay ascensores. Se pregunta por qué hay tantas cosas. Es porque hay un evento hoy acá. Y se está vendiendo cosas. Como libros. O este para niños de 3 años. Y comidas. Y bebidas. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que ya les ha gustado. Y esa fue la oficina de Fortaleza que hoy estuvimos explorando. La verdad es que este lugar tiene... La verdad es que este lugar tiene muchísimos lugares. Muchísimo edificios. Y solo ver la mayoría de los barrios. Como Sajonia. Puede ser que ese sea mi futuro departamento. Y espero que me mude a un departamento de Fortaleza. Más o menos cuando cumpla como 20 o 30 años. Yo digo que me voy a mudar cuando tenga 30 años. Quede en el departamento de Fortaleza. Hay una licencia para que haya mucha cuenta que yo vivía ya pues. Bye.